Amigos de Sports Venezuela, estamos con Eduardo Rodríguez, lanzador de los Tigres de Detroit. Eduardo, por fin recuperado, ¿no? Después de esa lesión justo antes del... que te apartó, antes del Juego de Estrellas, pudiste regresar y tienes ya cuatro salidas, cuatro aperturas desde que se dio ese momento de la recuperación. ¿Cómo te has sentido en esas primeras aperturas después de la lesión? Mira, muy bien, altas y bajas, pero gracias a Dios me he sentido muy bien. Físicamente me he sentido en el tope de mi juego. Un poco unos ajustes que otros que tengo que hacer, pero ya gracias a Dios físicamente súper bien, excelente y listo para seguir metiendo mano. Eduardo, ¿cómo ha sido esa preparación debido a esas lesiones que has tenido para volver a la forma en la cual nos tienes acostumbrados a verte? Mira, yo creo que más que todo es repeticiones en el bullpen, saber que me siento bien saludable y repeticiones en el estadio, en el bullpen, en el gimnasio, con los trenes. Yo creo que eso es lo que ayuda a uno a volver al punto donde uno estaba y por eso uno tira los juegos de Rijal, los bullpenos, la MVP, para volver a ese punto donde uno quedó, donde uno quedó atrás. Eso es algo que yo creo que uno tiene como un chip grabado en la memoria, solamente hay que reprogramarlo otra vez y repetirlo para volver a llegar a ese punto. Yo creo que esa es la manera de la que yo pienso cada vez que estoy en una lamentable lesión, pero lo pienso de esa manera. Eduardo, firmaste un contrato multianual con los Tigres de Detroit. Es un conjunto que está en un proceso quizás de reconstrucción, pero bueno, es parte de eso. Ahora, siempre llega esta fecha del año y está latente la posibilidad de una opción para estar o ser cambiado. ¿Te ha pasado en algún momento por la mente? Ya que tienes experiencia en este tipo de momentos, ¿te preparas de una manera diferente por si esto llega a pasar o lo tomas de manera natural? Mira, ya tuve la experiencia de un cambio cuando me cambiaron de Baltimore a Boston y ahora estoy en un punto donde solamente me concentro en subir a Puchar, porque sea en otro equipo o sea en este, igual va a ser lo mismo subir a dar lo mejor de mí, pero me gustaría quedarme aquí porque fue donde firmé por lo siguiente, este año y tres más. Pero si me cambian a otro equipo, sería ir a ese equipo a dar lo mejor de mí también para ayudarlo a los precios, porque como todo el mundo sabe, al final ya esto es un negocio y lo sentimental se queda a un lado a la hora de los cambios y esa es la manera que yo lo veo, solamente salir a dar lo mejor de mí mientras esté con esta organización. Si me quedo, seguir en la misma mentalidad y si voy a otro equipo, en la misma mentalidad. El mejor ha sido eternamente cambiante en los últimos años, pero precisamente este año, ¿cómo te has manejado y te has adaptado? ¿Cómo te ha beneficiado o ha afectado específicamente la regla del reloj entre picheo y picheo? Mira, gracias a Dios, desde que estoy jugando béisbol siempre he sido un pitcher que picha rápido en el montito y yo creo que eso me benefició muchísimo en los términos de reloj. No era un pitcher que me tomaba mi tiempo para tirar entre picheo y picheo y no he tenido ningún problema, para mí fue muy fácil ajustarme. Creo que estoy entre los buenos números de entre picheo y picheo. Creo que me han agarrado dos veces nada más y es porque he estado aguantando a los correres un poco más de tiempo y hay posiciones donde no veo el reloj y no me ayuda, pero para mí no me ha costado nada y me siento bien con él. Hablando precisamente de eso, ¿no? Ahora cada vez que llegas al estadio te fijas dónde está el reloj, cómo ha sido esa dinámica y también precisamente hablando de las nuevas reglas, la cantidad de tiros que tienes a la inicial, ¿no? Eso también ha limitado un poco cómo puedes controlar a los corredores. Mira, con respecto a lo del reloj, como tú me lo dijiste, las dos veces que me han agarrado, creo que estaba en un estadio donde no veía el reloj cuando tenía el corredor en primera, pero ahora me aseguro de ver dónde está el reloj para estar pendiente, después de esa exigente que me pasó dos veces. ¿Y cuál fue la otra cosa que me preguntaste? Sobre los tiros a primera base. Ah, bueno, y lo de los tiros a primera base, yo trato siempre de irme rápido. Siempre he tenido la... yo creo que la bendición de ser zurdo, que el corredor en primera no... casi nunca roban con los zurdos y siempre trato es de irme rápido al home para no darle facilidad a ellos de irse y les dejo el trabajo a los queches. Trato de irme rápido al home y les dejo lo demás a los queches de hacer un buen tiro al segundo. Eduardo, para avanzar en la entrevista, evidentemente hoy celebramos la carrera de Miguel Cabrera, quien también jugó aquí con los Florida Males en su momento. ¿Cómo ha sido esa cercanía con él? Y si en este tiempo en el cual han estado cercanos, ¿tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros? Mira, anécdotas demasiadas desde que subí a Grandes Ligas, siempre ha sido esa persona carismática, humilde, que siempre le gusta estar jugando, echando bromas y es algo muy bonito tener la experiencia de estar con él. Yo creo que lo más reciente experiencia que puedo decir, que es una que me llevará de recuerdo para siempre, yo creo que es cuando Dios es el número 3000. Y ya para cerrar, ¿cómo definirías la carrera de Miguel Cabrera en una palabra? Es legendaria, yo diría legendaria porque, primero por lo icónico que es para nuestro país, por la personalidad que él es en nuestra nación, el mejor jugador que ha dado nuestro país. De lo que yo sé, yo creo que es el mejor jugador que ha dado nuestro país y mucha gente lo puede decir y por eso yo diría legendaria. Una última más, disculpa. No se logró el objetivo en el Clásico Mundial de Béisbol, pero, ¿cómo tu opinión acerca del torneo y cómo Venezuela se vio? Mira, yo creo que nos vimos mejor de lo que todo el mundo esperaba en los últimos Clásicos, no habíamos tenido la oportunidad de llegar a donde llegamos este año. Yo creo que el equipo se vio demasiado bien, nos tocó jugar con un equipo fuerte, el cual era Estados Unidos, que llegó a la final, pero yo creo que nos vimos mejor de lo que todo el mundo esperaba y no se logró el cometido, pero yo creo que dentro de tres años, creo que son tres años, no? Sí, en el 2026. Yo creo que ese año será el año de nosotros. ¿Y ahí estará Eduardo? Sí, con el favor de Dios no tengo lesión ni nada y me convocan, seguro voy a estar ahí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.